Los servidores públicos eventuales del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales se mantienen en un paro de labores prorrogable si la administración no paga las cuatro quincenas que se les adeuda. Según la presidenta de la Asociación de Trabajadores del IDAN, se trata de unos 300 empleados del área metropolitana que exigen sus pagos. Los trabajadores eventuales hay a nivel de todo el país, de todo el IDAN, pero hemos empezado con la fuerza en la metropolitana. Hoy se acercó el jefe de Recursos Humanos a hablar con los compañeros de la Metro, en la que se compromete a hacer la fuerza en el día de hoy para pagarles las cuatro quincenas que se les adeuda y entregarnos un listado de los compañeros que ya están pasando a permanente. Pero mientras que no se haga el pago, pues los compañeros no van a salir entonces a laborar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!